Te gusta que sea mala, ya no sé Sé que te pone malo que te susurré Siempre andamos cerca, no estoy escondite Nunca llegamos a lo nuestro, rápido prendé Baby, ese perfume, donce la vana Me tiene viciar, me tiene loca Ahora tus labios se volvieron mi adicción Tus ojos color miel, son como balas Aunque el friguer me va a atropellar Ahora tus labios se volvieron mi adicción No recuerdo ese bonito día en París De eso recorrer contigo otros lugares Entraste en mi cora, quédate ahí Que contigo yo quiero surcar los mares Moriría por los meses que me enamoré El único ladrón que amó robándome Si yo por ti todo lo aposté Si te hundes yo me hundo, no te fallaré Contigo nunca hay dudas Dejemos esto sin censura Que en mi vida entraste Como una flecha llegaste Tú y yo envueltos desnudos En el lienzo la pintura Ahora sé lo que se siente Sí que bien se siente Baby, ese perfume, donce la vana Me tiene vicia, me tiene loca Ahora tus labios se volvieron mi adicción Tus ojos color miel, son como balas Aunque el friguer me va a atropellar Ahora tus labios se volvieron mi adicción Siempre pensándote a dos horas Nunca imaginé Nunca imaginé Yo nunca busqué Toda la noche No quiero que te vayas Baby, quédate Solo se está bien Te gusta que sea mala Ya lo sé Sé que te pone mal Lo que te susurré Siempre andamos cerca En nuestro escondite Nunca llegamos a lo nuestro Rápido prende Baby, ese perfume, donce la vana Me tiene vicia, me tiene loca Ahora tus labios se volvieron mi adicción Tus ojos color miel, son como balas Aunque el friguer me va a atropellar Ahora tus labios se volvieron mi adicción ¡Suscríbete al canal!